Ella me textea por el celular, ansiosa que la digue pa' donde hoy la voy a llevar Se moja con ropa conmigo, ella no quiere disimular Dice que le encantó porque tengo un flow y un al Ella me textea por el celular, ansiosa que la digue pa' donde hoy la voy a llevar Se moja con ropa conmigo, ella no quiere disimular Dice que yo le encantó porque tengo un flow, demasiado criminal Yo tengo un flow, tengo un flow, demasiado criminal Mamita tú eres bien chula, se dice me duro que tú estás bien dura Háblame claro, siéntate, segúrate, dos noches de tutura, mami, si es tu locura Pero conmigo soy franca, no quiero nada de drama Que pa'l amor no tengo tiempo, tengo gente de trocoma Y los sentimientos esperando algo de mí, ellos son los que aclaman Pero quiero que siempre que siempre voy a tener tiempo para contigo estar en la cama Un lucho fantasia como dama, ser el hombre que tanto buscaba Informar que quieras no te deja congreso al entender A todo tipo de pan a la pasa, un avión fumando en mi cuarto a marihuana Ella me textea después de las doce, me encanta que la pase recoger el micó Ella siempre me lo repite, que su nombre es su tipo Monce Lo prefiere conmigo, dice que yo soy su granista Ella me textea por el celular Ansiosa que la llegue pa' donde hoy la voy a llevar Se moja con ropa conmigo, ella no quiere disimular Dice que yo le encanto porque tengo un flow, demasiado criminal Yo tengo un flow, tengo un flow, yo más a un criminal Yo tengo un flow, tengo un flow, yo más a un criminal Yo tengo un flow, tengo un flow, yo más a un criminal Ella me escribió al Whatsapp, dijo que algo de mí necesitaba Que le faltaba, algo que suena que ya no le daba Que es un mundo lúper, no la sabe tratar No respeta las decisiones de su dama Cuando las quiere tomar, la hace llorar Yo la hago refir conmigo, mi no se está feliz Ella lo prefiere conmigo, porque conmigo siempre se la pasa bien Y dice que su novio no lo hace como esto Porque la sabe lo que hacer Y le digo al oído algo prohibido, que siempre le hace lo que hacer Ella me testea después de las voces Me encanta que la pase recoger el micó Ella siempre me lo repite, que su nombre es su tipo Monce Lo prefiere conmigo, dice que yo soy su canste Ella me testea por el celular Ansiosa que la llegue pa' donde hoy la voy a llevar Se moja con ropa conmigo, ella no quiere